Música Hay coja más de salte, así que brantos con culpes y pirulas de cruz Torena cucarul, te va a poner la repensar, en tu noñe yo a, hace así, tú irás a mí Música A ver un día es pura que en Dune, torto lo añe y así, o si dispender es a ver Ne mando a que no opero, de que se siempre cobero Ne embora y cura tu idame, a tu mame, a rogane, a tu ancha mano muero Haciendo esta palabra, alguna pena injusta, si ciego la sé destino, pesanteo pa' verá No importa, se cambada, se fue y salta su frío Andere, ye divertino, eres un cable voy a Música Adiós mi dicha perdida, me llevo y a ti despedir Y ese corazón me oye ir, con sus fríos me veamos dos Porque cuida su corazón, y candilla, opa y tema Adiós te vi virgencita, a un bebé tamondo Música 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 Música